30 años en el periodismo. ¡Fuemos en el helicóptero militar! Marcan una diferencia. Ustedes están presenciando el pánico. José Díaz-Balá, un servidor de la comunidad. ¿Qué te pasó en la mano, mi amor? Mi meta es que las vicisitudes, los sueños, las aspiraciones de nuestra gente... Con vocación e integridad a toda prueba. Celebremos juntos los 30 años de carrera periodística de José Díaz-Balá. Gracias por acompañarnos. En Telemundo. ¡Gracias!